Vamos ya pastores, vamos a ver, ha nacido un niño, se llama Emanuel, se llama Emanuel, se llama Emanuel. Vamos ya pastores, vamos a ver, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Los pobres ya cantan, los niños ya ríen, alegría, 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 alegría. Ha nacido el salvador, vamos ya pastores, vamos a Belén. Ha nacido un niño, se llama Manuel, se llama Manuel, se llama Manuel. Vamos ya pastores, vamos a Belén. Los pobres ya cantan, los niños ya ríen, alegría, alegría, alegría. Alegría, alegría, ha nacido el salvador.